En Ruitama, Boyacá, Juan Sebastián Cañas participará en el Campeonato Nacional de Marcha Sub-18 en representación del municipio de Tuluá. Será una oportunidad en su carrera y también una competencia que tendrá que aprovechar al máximo. Es una oportunidad muy grande ya que vendría siendo mi primera medalla a nivel nacional. El área psicológica jugará un elemento primordial a la hora de competir para Juan Sebastián Cañas. Aparte de decirme todo lo que he hecho, todo lo que he recorrido, todo lo que me he gastado para poder dar la medalla. El joven atleta viaja a Ruitama con varias expectativas, además de ganar medalla. Vendría haciendo más que todo la medalla, volver a ganarle a Huila y quedar muy pegado a Cundinamarca. Juan Sebastián Cañas y su profesor aseguran que ganarán la medalla para Tuluá y se ubicarán en lo más alto del podio.